Las autoridades del INSIBUME se han ya manifestado al respecto. Vamos a presentarle las declaraciones de las autoridades con relación al monitoreo constante que hasta este entonces mantienen. Adelante. El volcán de fuego ha tenido una serie de erupciones a lo largo de su historia y es uno de los volcanes más activos de Guatemala. La última erupción fuerte fue el 3 de junio del 2018. Sin embargo, el volcán ha seguido con explosiones constantes. Sin embargo, desde el 3 de septiembre nosotros observamos un cambio en el patrón eructivo y tuvimos un flujo de lava. Esta actividad no cesó, sino que se ha mantenido y desde el día de ayer la actividad se incrementó más. Ya fue declarada erupción debido a la cantidad de material que está expulsando. Además de eso, pues tenemos flujos de lava que actualmente alcanzan 1.200 metros de longitud. También tenemos flujos piroclásticos con nubes ardientes que bajan por la ladera del volcán de aproximadamente 3 kilómetros de longitud en las barrancas ceniza y trinidad. Esta es una erupción debido a la energía que está teniendo, la cantidad de ceniza que está expulsando. Y que alcanza hasta 6.000 metros de altura y se está desplazando hasta 30 kilómetros al oeste-suroeste del volcán. Hemos oído que existen varios tipos de erupción. ¿Qué tipo de erupción es esta? Ya que normalmente la fuerte es la paroxial. Pero ahorita quisiéramos saber qué tipo de erupción es la que se está generando en volcán de fuego. Sí, últimamente el volcán de fuego, entre el 2015 y el 2016, hemos tenido erupciones estrombolianas, vulcanianas. ¿Por qué estrombolianas y vulcanianas? Porque tenemos bastante fusión de lava. Esto, pues, en esta fase de erupción, pues, las explosiones no son muy violentas, pero a medida de las horas el volcán va tomando mayor energía y estas se vuelven vulcanianas, ya que tenemos bastante expulsión de ceniza. Normalmente el volcán de fuego tiene este tipo de erupciones. Cuando son más violentas ya son vulcanianas y esto genera flujos piroclásticos que descienden alrededor del volcán. No sabemos en qué dirección, ya que esto se puede andar en las diferentes barrancas alrededor del volcán. Es sumamente peligroso estar cerca del volcán. Sabemos que hay personas que trabajan muy cerca de las barrancas y recordemos que las nubes ardientes pueden bajar a grandes velocidades e incluso quemar parte de las orillas de las barrancas. ¿Nos podría comentar qué comunidades son o serán las más afectadas? Por el momento, debido a la dirección del viento y debido a la forma que ha tenido el cráter en los últimos meses y las comunidades más afectadas por el momento son las del flanco oeste, suroeste, que están a seis kilómetros del cráter, que son Panimaché 1, Panimaché 2, Morelia, Santa Sofía, Yucales y La Rochela. Esto principalmente por caída de ceniza. Ellos están expuestos a caída de ceniza constantemente y principalmente ahora que el volcán está haciendo erupción. ¿Qué nos espera ahora? ¿Cuántos días o semanas puede durar esta actividad? Sí, la erupción en sí está en una fase de incremento. Podríamos esperar el descenso de más flujos piroplásticos. Por el momento tenemos dos barrancas afectadas, la barranca ceniza y Trinidad, pero en el transcurso de las horas se pueden dar principalmente en la barranca Las Lajas y el Jute. Recordemos que han sido las que mayormente han sido afectadas y que las tenemos que tener mucha atención. La erupción en sí puede durar 24 o 48 horas dependiendo de la energía que tenga. ¿A qué instituciones o con qué instituciones trabajamos nosotros como Insigume y le brindamos la información para que ellos tomen las medidas respectivas en las comunidades aledañas? ¿Con quiénes trabaja Insigume de la mano? Sí, principalmente recordemos que Insigume a partir del 2018 hasta la fecha se está fortaleciendo mucho, principalmente con equipo sísmico. Actualmente tenemos varias estaciones alrededor del volcán, tenemos cámaras web y nuestra principal función es alertar principalmente a la Conred y también a Aeronáutica Civil. Debido a que Conred es quien toma la determinación de evacuar a las personas y nosotros tenemos que estar alimentando constantemente la información. Asimismo, Aeronáutica Civil, ya que la navegación aérea puede ser afectada por la cantidad de ceniza que expulsa el volcán, ya que recordemos que está aproximadamente a 6 mil metros sobre el nivel del mar y se desplaza 40 kilómetros. Entonces hay una alerta para la navegación aérea, para no transitar en esa área. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que como Insigume le podemos dar a la población que se encuentra cerca del volcán de fuego y en los lugares alrededor? Sí, una de las principales recomendaciones es por la caída de ceniza. Recordemos que la ceniza puede causar problemas broncorrespiratorios, afectar los ojos y contaminar el agua, ya que los recipientes de agua con la ceniza, pues, se producen bacterias que pueden causar malestar estomacal. Además de eso, debido a que por las tardes tenemos lluvia y si la actividad continúa a la combinación de agua con ceniza, produce lluvia ácida que va a contaminar el ambiente y puede causar problemas principalmente a la agricultura de la zona, ya que esta lluvia puede quemar, por ejemplo, la milpa o el que actualmente hay en la zona. ¿Es posible que ocurran cierres de carreteras? Existe la probabilidad de cerrar la RN-14 si la energía de la erupción se incrementa. Si nosotros observamos que hay descenso de flujos piroclásticos, principalmente en la Barranca Onda o la Barranca Las Lajas, nosotros sí recomendaríamos que se cierre la RN-14, ya que esta podría ser afectada por los flujos piroclásticos si fuera una erupción muy grande.